Vamos a ir a esta hora con Trilce Reyes, tiene información en vivo desde Independencia. Trilce. Claudia, se está armando esta escena del crimen en Independencia. Estamos haciendo desde muy temprano un recorrido. Hemos llegado a la primera etapa de este distrito y han cercado ya dos viviendas. La policía criminalística ha acercado este lugar porque habrían encontrado rastros de sangre. Vamos a permanecer en los exteriores porque la policía continúa haciendo su trabajo. Ellos han llegado hasta este lugar. Estamos exactamente en la manzana H, lote tres, dos viviendas. Hemos conversado con los vecinos y nos habían comentado de que estas dos casas estaban abandonadas ya hace muchos años, pero que lo utilizan personas para fumar, para estar reunidos ahí, personas que van a vivir. Eso es lo que nos han dicho textualmente algunos vecinos de esta zona. Entonces, lo que está sospechando la policía es que habría ingresado este sujeto con la menor de cuatro años a una de esas dos viviendas. Lastimosamente, y tenemos que decirlo, Claudia, es que hemos llegado a esta casa y da con el mismo destino que aparecen en el video de las cámaras de vigilancia, porque recordemos que este es un pasaje. El pasaje uno donde está el sujeto con las menores se carga a la niña de cuatro años y él pues va de frente para una bajada y esa bajada es donde dirige hasta esta parte de la primera etapa manzana H, lote tres. Son dos viviendas, recordemos, ya está, bueno, cercada, ¿no? La policía criminalística a este lugar porque, repetimos, habrían encontrado restos, rastros de sangre en esta casa. Vamos a volver contigo, Claudia, en cualquier momento para actualizar esa terrible noticia.